¿Quién se acuerda esta historia del pastor mentiroso? A ver, házeme la manita. A ver, Benjamin, cuéntame, cuéntame un pequeño resumen más. Que ese pastor era muy mentiroso y que le mintió a sus vecinos que había un lobo. Ya, ¿y qué más pasó? Cuéntame. Y que un día el lobo apareció de real, real, y después el pastor gritó, pero no le creyeron. Muy bien. Pero por suerte el lobo se fue. Eso, miren, qué facilito y sencillo, ¿no? Anthony, ¿tú qué crees sobre lo que hizo el pastor mentiroso? ¿Qué crees tú, mi amor? ¿Qué creo? Sí, estuvo bien, estuvo mal. ¿Qué crees tú? ¿Por qué, mi hijo? Porque es malo mentir. ¿Pero por qué? Eso, porque es malo mentir. Siempre debemos decir la verdad. Y avisamos. Era un pequeño recuerdo de la lectura que nosotros ya habíamos leído. Ahora, mis pequeños, vamos a ver otra lectura. También nosotros ya leímos el leñador honrado, ¿se acuerdan? Que se le cayó la hacha y salieron tres hachas. El una era de oro, el otro era de plata y la otra era su hacha que se le cayó. Pero él siempre fue muy honrado, siempre negó cuáles no eran sus hachas. Le quisieron dar una de oro y él dijo, no, esa no era mi hacha, la de plata igual. Y cuando salió la suya, dijo, esa sí es mi hacha. Entonces, él ahí demostró también que era una persona honesta y también una persona honrada. Ahora, mis amores, usted va a abrir el librito en la página doscientos treinta y tres. ¿Cómo se forma el doscientos treinta y tres, Micaela Zapata? El dos, el tres y el tres. Muy bien, vamos. El librito. El ratón de campo y el ratón de la ciudad, ¿sí? Vamos. Todos, por favor, va a tener un resaltador. Gracias, un resaltadorcito va a tener usted ahí. Y vamos nosotros a trabajar esta hojita, ¿ya? Si ven, mis pequeñitos, esta es la lectura que nosotros vamos a leer el día de hoy, ¿sí? Profe. Mande. Soy Emilio Cadeo. Dime, Emilio. Mi compu se desconfiguró. Ya. Entonces, te digo que sí, me puedo descalentar para que ya me acepte otra vez. Ya, mi hijo, ya. Ya te oyó, Andreita, ya te va a aceptar, ¿sí, mi hijo? Ya, gracias. No te preocupes. Ahora sí, yo quiero que me ayuden a leer, porque yo no voy a leer para leer usted, ¿sí? Les cuento, mis preciosos, que se avecina la casa abierta y ustedes van a participar. Sí, mis preciosos, ahora sí. Vamos a trabajar, mis amores, en esta lectura. A ver, Ana y Lema, ¿me puede, por favor, ayudar? Leyendo el título. Ok, ¿me puede decir cuál es la página? La página, por favor. Es la página doscientos treinta y tres. Gracias. Ya, mi preciosa. Ana y Lema, por favor, el título. El ratón del campo y el ratón de ciudad. El ratón del campo y el ratón de la ciudad. ¿Qué piensas tú que quiere decir el título? A ver. Un ratón es de campo y el otro es de la ciudad. Ya, ya, uno vivía en el campo y el otro vivía en la ciudad. Muy bien, Paola Ninahualpa, ayúdeme a leer, por favor. Presente. Ayúdeme a leer. Un ratón. En su libro, lea, mi amor. En su libro. Un día, un ratón, de la ciudad fui a visitar, de su primo al campo. Ya, siga. El primo vivía de manera sencilla. Hasta ahí. Sencilla. ¿Qué será la palabra sencilla? Vamos a resaltar de manera sencilla. ¿Qué será? ¿Qué será sencilla? Una persona que vea de una manera sencilla, humilde, ¿no? Ya, vamos, siga. Siga. Paola. ¿Qué es su familia? La ciudad. ¿Qué es su familia? Bienvenida. Ya. ¿Tocino? Vamos, dice. Un día un ratón de la ciudad fue a visitar a su primo en el campo. El primo vivía de manera sencilla, pero amaba a su familia de la ciudad. Y le dio una cordial bienvenida. ¿Qué será cordial bienvenida? A ver. ¿Ah? Resalte una cordial bienvenida. Amable. Amorosa. Ya. Y recibió. Eso. Le recibió bien. Amorosamente, ¿no? Vamos a ver qué le dio cuando el ratón del campo llegó. Mire lo que tocino y paga. Que eso era lo único que podía ofrecerle. El ratón de la ciudad retorció su larga nariz. Retorció. ¿Qué será retorción? A ver, ¿quién puede? ¿Quién me puede decir qué será retorción? Se viró, como que frunció. Ah, se viró, como que se frunció, como que no le gustó. Una persona de intenciones y sentimientos poco claros y maliciosos, ¿sí? Cuando dicen que no le gustó, retorció su nariz, hizo una muquita así. Lo que me va a dar de comer. Entonces, el ratón de la ciudad se retorció, retorció su larga nariz. ¿Será que tenía larga nariz? ¿Qué dicen ustedes? Ah, el ratón de la ciudad retorció su larga nariz y dijo, no puedo entender. Querido primo, ¿cómo puedes comer un alimento tan miserable? Ay, lo que le dijo, tan miserable. ¿Qué será la palabra miserable? Aquí, pa. ¿Qué será la palabra miserable? Todos van a seguir la lectura con el dedito porque yo voy a parar en un momento y le doy un nombre y le digo continúo. A ver, ¿qué será la palabra miserable? Pobre. Pobre, sí, una persona sencilla. En este caso, el ratón era una persona sencilla. No tenía mucha comodidad, pero era feliz con lo que él tenía, ¿sí? Vamos a resaltar, retorcido y miserable. ¿O usted sí tiene resaltar esas palabras? No. Ya, vamos. Retorció y miserable. Por favor, esté muy atento porque yo voy a parar la lectura y va a seguir leyendo usted, ¿sí? Le espero hasta ahí un momentito, ¿sí? Puede leerlo en el libro, ¿sí? Ya, mire. Dice que el ratoncito, el ratoncito que vivía en el campo era un ratoncito muy sencillo. Y le dijo, el primo que vivía en la ciudad, no puedo creerle, dice, que tú te acostumbres a esta vida tan miserable. Oh, qué pena. Mire lo que le dice el ratón de la ciudad. Ven conmigo y yo te mostraré cómo vivir. Cuando te hayas pasado una semana en la ciudad, no podrás soportar la vida en este campo. ¿Será verdad eso? ¿Qué dicen ustedes? Y vamos a ver. Ahora sí. Me va a ayudar, por favor, a leer Yair Cabrera, la parte de abajo. Vamos en su libro. Si usted siga en su libro, corazón. Aquí. ¿Presente, profe? Lean, mi amor. Dijo y... Dijo y... Dijo y... Hago un resalto. Hecho los... Y aquí hasta aquí. Dos... Y aquí hasta aquí para hacer... Reto... Ratones... Salieron... Y llegaron... Y llegaron... Y llegaron... A... La... Casa... De la ciudad... A... 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 Altas... Horras... De la noche... Gracias. Continúe, Yair Cabrera. Ya. Siga, sígalo, siga. Ella. Quí... 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 Eres... Un... Re... Ref... Refresco... De... Después de un viaje tan largo. Ya, gracias. Ya está ahí. Gracias. Dice, dicho y hecho, los dos ratones salieron y llegaron a casa de la ciudad a altas horas de la noche. ¿Quieres un refresco? Después de un viaje tan largo, le preguntó cortesmente. ¿Qué será la palabra cortesmente? Amable. Amable. Muy bien, cortesmente. Amable, educado, gentil. ¿Sí? ¿Qué le pidió de una manera muy educada? Vamos. Ahora sí va a resaltar esta palabra cortesmente. Vamos, que salte. Yo ya le tengo resaltado. Resalte. Listo, profesor. Ya. Vamos, por favor. Sebastián Briseño, siga. Desde donde dice, preguntó cortesmente. Le preguntó cortesmente. En su libro, mi amor. Vamos, niño Briseño. ¿Qué pasó? No se me prendió el micrófono. ¿Ya? El ratón de la ciudad y llevó a su primo al gran comedor. Ahí, allí, allí, allí se encontraron los restos de un banquete. Ya, espérate ahí, mi amor. ¿Qué será banquete? A ver, ¿qué será un banquete? Mucha comida. Mucha comida. Una comida exquisita, ¿no? Donde van varios invitados. Siga. Vamos a resaltar la palabra banquete. ¿Sí? Resalte y luego continuamos. Sebastián. ¿Ya? Siga, Sebastián. De los ricos y de inmediato comenzaron a devorar pasteles, mermelada y todo estaba bien. Vi, y todo estaba bien. De repente, oyeron los, 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 la, vi, los, ¿qué es esto? Esto, preguntaron, preguntó el ratón del campo. O, o, son tan, lo, son tan solo, tan solo, los, los perros de la casa. Dijo el otro, no, me gusta esta música. En este momento, se abrió, se abrió la puerta y apareció, aparecieron, y aparecieron dos enormes mastí. Mastines. 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 Siga, mi amor. Los dos ratones apenas tuvieron tiempo para saltar y salir corriendo. Gracias, mi hijo. Mastines. Vamos, vamos acá. Estábamos nosotros aquí, ¿no? Después de un viaje largo, le preguntaron cortésmente al ratón de la ciudad y llevó a su primo al gran comedor. Pero allí se encontraban los restos de un banquete, banquete, bastante comida que se prepara para algunas personas que van a ese lugar, ¿no? Son invitados. Al gran banquete de los ricos y de inmediato comenzaron a devorar. Vamos a resaltar la palabra devorar. Resalte, por favor. ¿Qué será la palabra devorar? ¿Quién me dice? Comer. Comer bastante. Comer rápido, con ansiedad. Comer mucho. Comer con ansiedad. Comer rápido. Vamos. Resalte, por favor. ¿Qué comieron? Pasteles, mermelada y todo estaba bien. De repente, oyeron los ladridos. ¿Qué es esto? Preguntó el ratón de campo. Oh, son tan solo los perros de la casa. ¿Quién contestó eso? El ratón de la ciudad. Dijo el otro, no me gusta esta música. Mira, el otro dice, no me gusta esta música. En ese momento, se abrió la puerta y aparecieron dos enormes mostines. ¿Qué será? Mastines, ¿qué será? Una raza de perro. Ya, es una raza de perro. De gran tamaño, de cuerpo robusto y fuerte. Cabeza grande y cuello corto. Sí, mire, eran unos perros, ¿no? Unos perros grandes, de tamaño, de cuerpo robusto. Los dos ratones apenas tuvieron tiempo para saltar y salir corriendo. Imagínese. Vamos, me va a ayudar a leer la niña Abigail Andrade. Siga. La última parte ya. Adiós. 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 Dijo. Adiós, primo, dijo el ratón. Vamos, del campo. Dijo el ratón del campo, ¿cómo te vas tan pronto? Preguntó el otro si dijo el ratón mejores avances y tocino. Tocino en pasteles y mermelada en la angustia. Dice, adiós, primo, dijo el ratón del campo. ¿Cómo te vas tan pronto? Preguntó el otro. Sí, dijo el ratón. Mejores avas y tocino en paz que pasteles y mermelada en la angustia. Angustia. ¿Qué será angustia? Preocupación. Preocupación. Sí, preocupación. Desesperación. Desesperación. Muy bien, desesperación que están ahí. ¿A qué horas llegan los perros? Y están así nerviosos, estresados. No, vamos. Me va a ayudar, por favor, a leer la moraleja Aarón-Jácol. La vida. Moraleja. ¿Qué dice? ¿Aarón? Buen día. Buen día. Ya. ¿Aarón? La belleza no es todo en la comida. En la vida, mi hijo. En la vida. Ya. Vamos todos a resaltar la moraleja. La riqueza no es todo en la vida. Resalte, por favor. Ya. Vamos. Ahora sí vamos, mis preciosos, con las preguntas y vamos a contestar algo muy facilito que esté en otra página. ¿Sí? Vamos. Ahora sí, le pregunto. Micaela Zapata. ¿Cuál era el título de la lectura, por favor? El ratón de... El ratón de campo y el ratón de ciudad. Ya. Ismael Usuriaga. ¿Cuáles eran los personajes? El ratón. Ya. El hermano, el hermano del ratón. Primo, era primo. El ratón del campo. El ratón. Ya. El ratón. Los dos perros. Ya. Muy bien, gracias. Vamos. Emi Pulido, ¿cuál es el escenario en esta lectura? ¿En dónde sucedió esto? A ver. La ciudad y el campo. En la ciudad y el campo. Muy bien. Brianna Zuleta. ¿Qué quiere decir la moraleja? La riqueza no es todo en la vida. ¿A qué se refiere, mi amor? La moraleja se refiere a que lo, lo que, la moraleja siempre dice la verdad. Ya, muy bien, la moraleja siempre dice la verdad. En este caso decía, la riqueza no es todo en la vida, ¿sí? Miren mis preciosos. Sí, el dinero es importante, sí, pero muchas de las veces no nos hace felices. Sí, vamos. Yanina Ocaña, ¿cómo era? Vamos a describirle al ratón del campo. ¿Cómo era el ratón del campo? ¿Ya? ¿Cómo era? El ratón del campo era... 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 Rojo. Ya, muy bien, era sencillo. ¿Qué más era? Era sencillo. ¿Qué más? Era humilde. Ya, muy bien. ¿Él estaba feliz o no en el campo, Yanina? Eh... Sí. Sí, muy bien. Josué Cisneros, ayúdame. ¿Cómo tú piensas, mijo, que era el ratón de la ciudad? A ver... Era... Plumito. Ya, plumito del color, ya. Pero, ¿cómo era en sí? ¿Cómo era? ¿Cómo era él en su forma de ser? A ver... Era humilde, vanidoso, orgulloso. ¿Qué era? Vanidoso. Vanidoso. Era orgulloso, ¿no? Porque él vivía en la ciudad, él pensaba que lo tenía todo y no era así. Claro que tenía grandes banquetes, ¿no? Pero también vivía... ¿Cómo? ¿Cómo vivía él? A ver, Emilio, por favor, a su sitio de trabajo. ¿Cómo vivía él? A ver... Ahí había una palabrita que vivía angustiado, porque siempre tenía que estar con esa angustia de ir a comer algo, pero de pronto... ¿Quiénes salían ahí, Elían Montes? ¿Quiénes salían? A ver... Los perros. Los perros. Muy bien, mis amores. Voy a compartir otra hojita. Nos vamos a ir, por favor. A la página, gracias, Andreita, a la página 237, ¿sí?